Animales de compañía. Eso es a lo que ha evolucionado el llamado y trató de algunos animales domésticos, como perros y gatos, para ser parte de una familia multiespecie. Ya no se utiliza la palabra mascota, porque eso es objetivizar a los animales. Mascota refiere a un objeto del cual podemos hacer uso y disfrute, y que sí, en efecto, es como se trata mucho a los animales. Los derechos de estos animales ya fueron legislados y están en la ley de prácticamente todos los estados, pero todavía hay quienes se niegan a reconocer sus derechos. Entonces nosotros debemos pensar que los animales dependen de nosotros, son como niños, como ancianos, no debemos dejarlos en las azoteas, ni en los patios, o sin atención, ni amarrados, ni encadenados. Para los amantes de los animales, la manutención se ha convertido en un problema. Pues el alimento, arreglo y medicamentos son cada vez más costosos. He checado así últimamente que ha subido el costo de mantener mascotas. No sé si sea por ahora la moda y que mucha gente le gusta más tener mascotas que hijos, pero sí, mes con mes no es fácil. En promedio, la inversión mensual por un perro o gato de talla chica ronda los mil pesos, mediano puede rondar los mil quinientos pesos, y para un perro de talla grande, los pagos pueden sumar más de dos mil pesos. Si se te enferma el perrito tres veces son unos mil quinientos pesos, y de las vacunas son unos ochocientos pesos, ya llevamos bastante, unos dos mil y cacho anuales por cada perrito, y aquí en este caso pues tenemos cinco. De acuerdo con datos del Inegi, el 69.8% de los hogares en México tiene algún animal de compañía, lo que significa 80 millones de animales, siendo el perro el más frecuente, seguido por el gato. Entre algunos de los animales domésticos más comunes están el conejo, hámster, aves, reptiles y cerdos. Carla Jiménez, Meganoticias.